Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? ¿Qué viento te ha llevado? Y nunca volverá Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? ¿Qué viento te ha llevado? Y nunca volverá ¿Dónde estás, amigo mío? ¡Qué viento te lo llevo! Por tu padre y vos colega Ya no tienes amación Desde que era muy pequeño Siempre éramos amigos Ahora está con otro sombre Y en el camino perdido Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? ¿Qué viento te ha llevado? Y nunca volverá Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? ¿Qué viento te ha llevado? Y nunca volverá Y nunca volverá Me fumaba un cigarrillo Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? ¿Qué viento te ha llevado? Y nunca volverá Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está? ¿Qué viento te ha llevado? ¿Qué viento te ha llevado? ¿Qué viento te ha llevado? Amigo, ¿dónde está? Amigo, ¿dónde está?